Las incautaciones de droga en el país se producen a diario, pero el proceso de destrucción toma tiempo y hace que en muchas ocasiones la droga quede almacenada en las bodegas de la Policía Nacional, representando un alto riesgo. Porque esa droga va a tener que ser protegida, va a tener que ser trasguardada. Hay un riesgo implícito en el bodegaje. Desde la Subsecretaría de Control y Administración de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, sostienen que los procesos se retrasan en el ámbito judicial. Justamente con el Consejo de la Judicatura estamos para un nuevo proceso de actos urgentes para justamente todo este tipo de sustancias que todavía no tienen órdenes judiciales para destrucción se hagan de una forma más ágil y efectiva. Para nosotros es fácil autorizar un oficio, pero realmente esa autorización conlleva a realizar una logística con otras instituciones. Pero esta no es la única traba. A esto se suma que en el país solo hay dos gestores ambientales calificados para destruir la droga y ambos se encuentran en la sierra, complicando los traslados provenientes de la región costa. Estos gestores utilizan dos procesos para destruir los estupefacientes, el de incineración y el de encapsulamiento. Con el primer método se puede destruir entre 70 y 100 kilogramos por hora, con el segundo, en cambio, de 700 a una tonelada por hora. Ambos procedimientos tienen un valor de 69 centavos masiva por kilo procesado. En el momento nosotros llevamos 131.8 toneladas destruidas en lo que va del año. Esa cifra es la más alta en los últimos 20 años y según las autoridades se espera que al finalizar el año sean ya 180 toneladas. Aseguran que todo lo que llega a sus bodegas es destruido. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas.